... Vamos a hablar con Juan Martín Vargas, que representa a Luis Lavalle, uno de los atropellados por el marido de Calonina Píparo, porque hay novedades de este tema. Juan Martín, ¿cómo estás acá? Nahuel te saluda. Hola Nahuel. Bueno, te tengo que corregir una cosita porque no es Juan Martín, eso lo puso Tela. En realidad soy Martín, de Vargas, nada más. Sumado a Juan, vas a saber de dónde. No lo conoce a Juan, como dice la canción. Bueno, nada, sí. Te pido disculpas. Sí, bueno, ¿qué es lo que presentaste? Bueno, nosotros denunciamos a Carolina Píparo por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque ella ocupa un cargo que es la Secretaría de Asistencia a la Víctima, y Política de Género también, que es un combo. Y, bueno, evidentemente, a ver, hay una contradicción lógica entre el cargo que ocupa, que sería como si fuera un ministro, ponerle en provincia o en nación. Las secretarías son los cargos más altos en el Poder Ejecutivo Comunal. Entonces, esta mujer, lo que pudimos comprobar a lo largo de la causa es que en ningún momento, desde que embisten, desde que el marido embiste a los chicos, solicitó siquiera auxilio de alguna ambulancia, o sea, una asistencia de ese tipo, sabiendo que ese tipo de asistencia es a lo que está dedicada su función, por decreto están establecidas las funciones. Entonces, chequeamos los llamados que hizo el 911. Lo único que se preocupa es dejar bien y claro que ellos estaban siendo perseguidos por delincuentes, cuando sabemos ya que no es así, que los delincuentes en ese momento eran Buzali y ella que estaban huyendo de las personas que querían someterla a derecho, por ley. Y bueno, cuando llegan a Plaza Moreno, ya habían llamado al hermano, a los abogados, aparecen funcionarios públicos, pero en ningún momento llama al SAME. Y ella, en su propia declaración, reconoce que se representó que podían haber muerto los chicos. O sea, dice, pensé que había matado a alguien y no me lo querían decir. O sea, llamaron a su abogado, primero y principal, porque si fue un accidente no necesitás un abogado. Necesitás llamar a alguien que asista, a las víctimas, tanto a los que embisten como a su vestido, a veces que pueden ser los dos. Y bueno, en ese sentido, no cumplió con su función. Entonces, después de analizar mucho todas las declaraciones, los llamados telefónicos, todo el entorno, llegamos a la conclusión de que la única preocupación que tenían era si habían matado a alguien o no para saber si iban a ser imputados de homicidio o tentativa de homicidio, en definitiva. Por eso llamaron a los mejores abogados penalistas del país, digamos. Sí, también llamaron en su momento, ahí al toque, llamaron al secretario de Seguridad de La Plata, que también no tenía nada que hacer ahí. Martín, te iba a decir Juan de nuevo, perdón, Martín Vargas. Parece que va cambiando, ¿no? Además de que se fue burlando y vino otro abogado, pero en un principio eran los que no tenían nada que ver, que no necesitaban casi no defenderse, que era algo político. Después parece que la defensa de Pipa lo mismo fue mi esposo y yo no tuve nada que ver. Y ahora parece todo más, ella siempre lo quiere llevar más al lado político y sacarlo del lado penal y judicial, ¿no? Claro. A ver, en última instancia tendría que haber sido yo que debería haber tomado ese temperamento porque realmente viendo los antecedentes de la jueza de garantías que interviene con el hijo que es funcionario, al igual que Carolina, en la misma municipalidad y de la misma gestión tiene un funcionario. Entonces, además de ser funcionario, ese muchacho está implicado en una de las causas de corrupción judicial más grande de todos los tiempos en la ciudad de La Plata, que es la causa del juez Melasso y el camarista de Casación Ordovsky. Nada más y nada menos. Y está imputado por tráfico de influencias, ese muchacho, el hijo de la jueza. Entonces, siendo que es del otro lado político, yo lo que hice es recusar a la jueza y así y todo hemos obtenido pronunciamientos favorables de jueces que están identificados con el otro lado político, o sea, con el mismo lado político de Carolina. Con lo cual, de alguna manera, reafirma no solo la gestión nuestra, sino la veracidad de los hechos, de cómo ocurrieron, que fue una tentativa de homicidio y de ninguna manera fue un accidente, como relatan ellos. Ahora, ellos sí tienen como estrategia embarrar políticamente, porque si hay algo que ha aprendido acerca de Carolina Píparo, es capitalizar ciertas cuestiones de su vida, es ponerse en la posición de víctima, como se puso ahora en este caso, victimizarse diciendo que eran víctimas de motochorro, cuando en realidad los chicos no eran ninguno de motochorro, eso ya lo sabemos, se habló mucho, como dijiste. Pero la realidad es que en este caso, ella quiere embarrar porque no tiene una defensa más que la mediática, o sea, buscar, torcer la opinión pública de algo que no pueden tapar el sol con un dedo, esa es la realidad. Entonces recurren a esa estrategia bizarra, absurda y sucia, de decir que bueno, que lo están atacando políticamente, y ya cuando empezó a despotricar contra el gobernador, contra el ministro, yo le dije, mire señora Píparo, el que atropelló a los chicos y los dejó tirados es su marido, y usted estaba al lado de él, y ustedes se tienen que hacer responsables de eso, porque no lo atropelló ni el gobernador, ni el ministro, ni nada, acá no es política, acá es un hecho penal, cometieron un delito, se está investigando el sede penal, y no tendrían que meter nada a los políticos, si lo meten, es ello para beneficiarse. Martín, ¿qué tal? Carlos te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Yo después te quería preguntar cómo va a seguir esta historia, si el marido sigue detenido, y cómo la ves para que se resuelva judicialmente esto que pasó, lo del atropello, no lo del robo a esas personas, que bueno, es otra causa en la que vos no estás. Ahora vos tomaste un perfil público, porque es una noticia pública, es una causa muy conocida mediáticamente, y saliste en casi todos los medios. ¿Recibiste algún tipo de presión? ¿Alguien te llamó para decir, che, mirá, aflojó un poco? Sí, sí, sí. He recibido presiones, me combinaron a que me reúne, y yo lo respondí el día de la audiencia, cuando se hizo la pericia de calificación de la atención en la asesoría técnica. Yo no le iba a poner en ningún momento precio a la vida de una víctima, ¿no? No iba a sentarme a negociar con nadie, y no le iba a poner precio a nadie. Así que que no me inviten más a ninguna reunión, porque no me iba a ninguna reunión. Lo dejé bien claro esa postura. Realmente sí, bueno, hubo presiones. Hubo mucha presión en el principio, y realmente un elemento equilibrador ante el poder que quisieron aplicar fueron los medios. Porque incluso yo pude, advertido que habían hecho circular un video editado, yo le dije a los medios, miren, este video está editado, acá y acá, acá, miren cómo cortan los cuadros, cómo aparecen los autos, desaparecen las motos, desaparecen los autos. Y querían mostrar una realidad que no era. Por eso los primeros días era importante dejar en claro que los chicos no eran delincuentes. Que lo que ellos querían armar era que la opinión pública ya los tome como delincuentes, y sabíamos que si pasaba mucho tiempo de eso, la gente iba a considerar, ya no le iba a importar, ya iba a ser estigmatizado como delincuentes, cuando en realidad fueron chicos que no tenían nada que ver con el hecho. Además, cuando a ellas le roban, ellos estaban a 13 kilómetros de distancia, y a media hora, más o menos, de entrada a la plata. O sea, y eso está aprobado por Cámara de Seguridad, elementos totalmente objetivos. Ahora, más allá de lo que, de la estrategia que tienen de convencer a la opinión pública de que son víctimas, y que los pibes eran motochorros, y esto influye, generalmente influye en los jueces, las juezas que tienen que tomar decisiones, vos cómo la ves de acá para adelante, y qué va a pasar con el marido, que es, bueno, el principal acusado. Bueno, básicamente, hace dos semanas, ya casi la Cámara de Apelación y Garantías marcó Busandero. O sea, bastante claro. Tres jueces, tres jueces de Villorba, Mateo y Ollamburú, de un órgano de apelación, dijeron, sí, hay dolo. Busali actuó con dolo. Fue a matarlos. Por estas testimoniales, por estos videos, por estas pericias, por las testimoniales que no coinciden en nada de lo que relata, o sea, lo que relata Busali. Y Píparo no tienen un testimonio que lo avalen, no tienen una pericia que lo avalen, no tiene un video que avale nada de lo que ellos relatan. Entonces, la realidad de lo que veníamos sosteniendo, la teoría, que yo digo la teoría de rompecabezas, y es para explicárselo a la gente común, de que el dolo se analiza como un rompecabezas, donde al principio tenés todas las piezas dadas a vuelta, que no sabés qué pasó, que es el minuto cero, y a medida que vas dando vuelta las piezas, y las vas encastrando, vas formando una figura. Lógicamente se van a ver algunos huecos siempre, pero te hace suponer que lo que ves ahí es el cuadro que nosotros imaginábamos, que era el bosque, ponele. Entonces, esa teoría fue receptada por la Cámara de Apelación y Garantías, y era clara demostración del dolo por parte de Busali. No creo que otros cinco jueces de la Cámara de Apelación y Garantías puedan votar en contra de eso, porque realmente marca una tendencia. Lo que sí, van a insistir mucho, lo único que le queda a la defensa, porque yo lo vi a Marcelo Peña hacer declaraciones rimbombantes, habló mucho y dijo poco. En realidad lo único que le queda es el arresto domiciliario, pelea de arresto domiciliario. Básicamente. No queda otra cosa. Sí, Martín Peña es el abogado justamente del esposo de Pico. Sí, Marcelo. Así que bueno, esa es la situación de ellos. Por lo menos a nosotros, toda nuestra estrategia basada en pruebas funcionó y fue receptada por los jueces en todo momento. Por eso no existió un apartamiento de burlando y améndola de la causa. Los revocaron. Revocar quiere decir, en términos presos, que los echaron. O sea, fracasaron en su gestión. En su estrategia, tanto mediática como judicial. Los echaron sus clientes. Exactamente. Una cosa es cuando uno renuncia a una causa, puede tener una causa a diferencia con el cliente. Otra cosa es cuando el cliente te revoca, te revoca el cargo, ¿no? O sea, decir, en criollo te echan. Esa es la realidad. Y el fracaso de la... O sea, prácticamente la parte judicial, legal, ya la tenían perdida desde el principio. Solo le quedaba la parte mediática, que fue ahí lo que apelaban con la presencia de burlando. Pero también yo estuve preparado en los dos frentes para defender a los chicos. No solo en la causa penal, sino también frente a la opinión pública. Que es a la posa de los que triunfó. Claro. Es una causa que va, sí, sí. Que va por los dos lugares y pareciera que sí, que Píparo, sin duda, a lo que apuesta hasta eso con el tremendo aparato que tiene atrás. Igual, yo no... Por ahora no se ve, pero yo no descarto que haya sectores de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires que se le empiecen a abrir tarde o temprano a Caballero Píparo y me parece que ahí le va a venir lo más complicado. No sé, pero bueno, todavía la siguen ratificando al frente de la Secretaría. Pues si me dijeran que Carolina Píparo estaba al frente de la Secretaría de Deportes, bueno, vaya y pase. Nada. Creo que va a denunciarse. Es algo que atropelle a un deportista, qué sé yo. Pero está asistencia a la víctima. No, es increíble que no haya renunciado hasta este momento. Es realmente increíble. Por ejemplo, en Plaza Moreno, aparte del Secretario de Seguridad, está el Secretario de Salud. Imagine una situación similar a esta que está el Secretario de Salud y el Secretario de Salud frente en un auto donde está un hecho de estas características, de otro, no llama a una ambulancia, ¿no? No, mínimamente. O no para asistir a las víctimas. Es lo mismo. Es un escándalo. Sí, es un escándalo. Es un escándalo por donde se lo mire. Obviamente que está minimizado por los grandes canales, los que manejan ellos, los mismos que salieron a decir que habían investido a dos motochorros, ¿no? Desde el inicio lo que nosotros mediáticamente nos dedicamos a torcerles, son los mismos que los protegen, y los protege el poder político. Entonces, yo me enfrentaba no solo al caso judicial, sino también al caso frente al poder, frente a una cantidad de medios que realmente la trataron como la señorita, mi víctima de este hecho, y cuando en realidad que las víctimas fueron los chicos. Sí, sí, con el comienzo de ese video editado, que me parece que fue de lo más aberrante que sucedió, porque era un video editado encima por la municipalidad, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo ese día a las 7 de la mañana, empecé a advertir a los medios de la existencia de ese video editado, que, bueno, alguien lo puso en mano de los medios precisamente para lograr el efecto mediático de que esos tres chicos eran los que le habían robado y listo, ya formar una opinión. Por eso fue tan evidente que no fue así. Te hago una aclaración. Esos tres chicos del video editado no tenían nada que ver con el robo. Pero ellos llamaban al 911 afirmando que esos otros tres chicos eran los que le habían robado. Acá estamos siguiendo a los que nos robaron. O sea, ya habían dado blanco a tres chicos que no tenían nada que ver con el robo que había ocurrido casi 50 minutos o 40 minutos antes. Entonces, hablábamos con un colega el otro día, si esos chicos, ponerle que el llamado 911 de Caroní y Apíparo siguiéndolos, hubiera surtido efecto, hoy estarían detenidos. Detenidos y seguramente ya culpables de robo de Apíparo. No hubiera sucedido el otro hecho, pero tendríamos a cuatro o cinco chicos inocentes presos. Lamentablemente, bueno, por suerte para ellos se dio esa situación, pero se dio la otra, que cuando se le perdió este objetivo que habían fijado, que eran los que le habían robado, se le ocurrió que le habían robado otros. Entonces, era algo eso, o alguno terminaba preso o alguno terminaba muerto. Elijeron, bueno, asesinar. Esa es la realidad. Salieron de cacería. Contundentes, realmente. Martín de Vargas, te agradecemos estos minutos en Radio Rebelde y obviamente vamos a estar en comunicación todo lo que lleve el juicio. Gracias, gracias a ustedes y bueno, los felicito también por el programa y por la función que cumplen, que es muy importante en estos casos, donde hay víctimas humildes, sin poder, y donde hay un poder tremendo del otro lado, son el equilibrio a los medios de comunicación. Te agradecemos a vos exactamente por el mismo rol que estás cumpliendo como abogado. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.